Es para mí un honor anunciar un convenio muy importante que estamos celebrando con la Alcaldía Metropolitana a través de Funcome, la Fundación para la Conservación Metropolitana, que depende de la Alcaldía Metropolitana y con ellos estamos ejecutando un convenio que va a recuperar todas las plazas y los parques del municipio Chacao. Por ejemplo, esta Plaza Bolívar de Chacao es la primera plaza que hemos recuperado de la mano de Funcome en el marco de ese acuerdo. Esta plaza está limpia, la lavamos con agua, jabón y productos químicos todas las noches, pero además está podada, desgrafiteada, iluminada, pero además está sembrada con grama, árboles y flores. Hoy Ramón está dando un paso al frente en lo que es la mancomunidad, entendiendo que vamos a avanzar hacia un nuevo modelo social, un modelo social inclusivo, un modelo social transparente, un modelo social en donde nos integremos todos hacia la ciudad que tanto queremos, que es una ciudad para la vida. Y queremos que este Aragonés sea símbolo de Chacao y de la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!